En las idas y venidas se resuelve este tema, sale una sentencia de seis años que confirma no más, como lo dijo Carlos con claridad hace unos días, este nivel de penetración y este nivel de contubernio entre el narcotráfico y algunas esferas del gobierno central. ¿Cómo puede pesar más un delito menor, que es la doble identidad, respecto de delitos tan graves cometidos por Montenegro en relación al narcotráfico?